MÚSICA Estamos trabajando el proyecto Education Canaway, que significa la educación no puede esperar. Este proyecto nace por la necesidad que está viviendo la Guajira, por la crisis migratoria y pues trabajamos con personas migrantes, población de acogida, retornados. Que aprendemos muchas cosas. Estudiar, a leer, cantamos, jugamos, corremos. Los profesores son la educación tradicional, entonces con nosotros hemos venido más que todo implementando también toda la parte lúdica, recreacional. Son niños que vienen con muchas necesidades, que vienen al colegio a estudiar y a veces vienen sin comer. Me gustan los refrigerios, una buena comida para el desayuno y todo. Estoy feliz también porque ya estoy yendo a las clases y todo eso. Y bien, estoy yendo por aquí bien. Me gusta todo lo del colegio que hice. Ha cambiado la rutina, como un empoderamiento, como sentir que ellos existen. La educación no puede esperar. 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 La educación no puede esperar.